En conferencia de prensa, el presidente anunció medidas para la reactivación económica. Estuvo acompañado por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, así como de los presidentes del Instituto de Recreación de los Trabajadores, IRTRA, Ricardo Castillo, y del Instituto Técnico de Capacitación, INPECAP, Rafael Lobos, también del presidente del Ix, Carlos Contreras. Estamos viendo algo que es, gracias a la colaboración de tres instituciones y sus juntas directivas, básicamente, enfrentar una crisis de una manera en la que quisiéramos que se volviera ejemplar. Entrar en un proceso de apoyar a las empresas, no hablo de las grandes empresas, especialmente las micro y pequeñas empresas, que son las que tienen que subsistir con muchísimo esfuerzo. Enfrentar pagos es uno de los problemas más serios. Hoy vemos esa respuesta en un anuncio que nos harán, que creo que vamos a venir a aliviar en parte la crisis, pero eso es solo una parte. También necesitamos el apoyo del Congreso de la República para aliviar la otra parte. Necesitamos hacer lo que pedimos, que el siguiente ISO lo podamos postergar para el siguiente periodo de una parte porcentual. Estamos trasladando fondos, estamos pidiendo en el Congreso de la República el traslado de fondos para habilitar una cartera de mil millones de quetzales para dar créditos a muy bajo costo para las empresas, para ayudarlos a pagar sus impuestos, para darles capital de trabajo, para que podamos salir del bache económico en el que estamos. El acuerdo entre estas tres instituciones es suspender el pago de cuotas patronales durante marzo, abril y mayo con el fin de apoyar a las empresas las cuales han manifestado su compromiso con el soporte de los empleados. Yamatei agradeció el apoyo de estas entidades e hizo ver que la medida permitirá mantener los puestos de trabajo en Guatemala.